A veces, una imagen vale más que mil palabras. Así que hoy voy a hablaros de una de las directoras de escena españolas más influyentes en el panorama nacional e internacional. Atentos. Es una de esas artistas que desafían todo tipo de etiquetas y rompen con los moldes establecidos. Marta Pazos. Nacida en Pontevedra, esta creadora gallega ha revolucionado la escena teatral española con su mirada única y vanguardista. Y en esta recién estrenada temporada teatral madrileña va a presentar y estrenar dos trabajos muy, muy apetecibles. Quédate, que te lo cuento. Directora de escena de teatro y ópera, escenógrafa, dramaturga y artista visual. Marta Pazos es licenciada en Bellas Artes. Como habéis visto, sus obras se caracterizan por una estética en la que el uso del color es predominante y aparece de manera radical para impactar en la retina del público. El 3 de octubre estrena en Nave 10 de Matadero, Madrid, Juana de Arco, que va a ser un estreno nacional, de la que ella misma es dramaturga y directora y es coautora junto a Sergio Martínez Vila. Marta Pazos dirige a un elenco de siete actrices, entre las que se encuentran Ana Polvorosa, Macarena García, Georgina Morós, entre otras. Reivindica la figura de Juana de Arco como una luz desafiante y, como ella misma indica, una llama de amor viva en un periodo de oscuridad aplastante. Y, a finales del mes de abril de 2025, presentará su nuevo trabajo, Orlando, la obra de Virginia Woolf. El innovador texto de Woolf, bajo la particular mirada reflexiva y enfoque vanguardista de Marta Pazos, ofrecerá una muy interesante propuesta en torno a la inmortalidad, al paso del tiempo y a la identidad. En un mundo donde a menudo se busca encasillar a los artistas, Marta Pazos es un recordatorio para todos, muy vibrante, de que el verdadero arte no conoce límites. Es, sin duda alguna, una de las voces más originales y estimulantes del panorama español en la actualidad. Así que, estamos de enhorabuena. La tenemos por partida doble esta temporada de teatro en Madrid. No te lo pierdas. Ah, y recuerda, si quieres saber todo, absolutamente toda esta información detallada, con la venta de entradas, las fechas, los teatros, el nombre de las obras, todo, lo tienes en madridesteatro.com